hola qué tal esto es acomprar.info hoy estaremos viendo esta luchera de la marca Saba esta es una luchera en inglés se llama lunch bag en la descripción de este vídeo te voy a dejar algunos links de lucheras que puedes comprar a través de la página de amazon.com este en realidad lo he comprado en la página de mercado libre a un usuario que lo importó y que seguramente en amazon existen estos y bueno unos modelos mejores bien este es un modelo que yo he utilizado en realidad desde hace mucho tiempo compré otro porque en realidad ha salido muy bueno entonces antes de empezar a utilizar quería hacer un review sobre el mismo bien tenemos en la parte superior un compartimiento con doble cierre fíjense que es una luchera térmica ésta tiene un asa que es de plástico bien resistente tiene también en la parte inferior tiene un compartimiento de un solo cierre aquí donde se coloca la comida como tal y en el mismo tiene esto que es un asa para guindarlo verdad en caso de que no lo queramos bueno lo podemos quitar fácilmente es una marca muy buena en realidad esta marca siempre ha hecho productos muy buenos de buena calidad ellos tienen esa design ellos tienen varios productos como cuchillos mesas de cortar etcétera que son para más que todo para la cocina dice que tiene esta soja que se puede ajustar fácilmente en la parte inferior entonces tenemos que es un compartimiento bien amplio es hecho en china el producto como ustedes pueden verlo acá trae esto de silicón es para evitar la humedad esto lo que hacen es que lo botan cuando van a utilizar otro producto esto lo ya lo desechan y ya traen un bolsito este bolsito es para colocar algo tienes un cierre va atado al equipo colocan toda su parte de la comida acá y luego pueden guardar fácilmente este bolsito es un como es un es una lonchera bien cómoda para utilizarlo cabe bastante allí y de verdad es muy resistente fíjense que en la parte inferior él tiene en la parte inferior es un material plástico un poco más resistente él resiste un poco a este al agua y muy bien este es uno de los productos que recomendamos a través de la página de acomprar.info puedes seguirnos en las redes sociales en twitter instagram y youtube como acomprar info facebook facebook.com slash acomprar.info y tenemos una sección de preguntas y respuestas donde puedes hacernos todas nuestras todas las preguntas que desees en respuestas punto acomprar punto info y donde te responderemos o alguien de la comunidad te puede responder sobre tu pregunta puedes hacerle clic en like en este vídeo y suscribirte a nuestro canal siempre estamos haciendo reviews de productos gracias